Una hora. Le van a tocar una hora. Ay, qué padre. La vaca sin dinero, ¿no? ¿Qué es eso? Y la otra viene emocionada. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué? Los pinches rivales de volumen. ¿Habrá discusión de perdido? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé si uno, dos, tres, cuatro? De un live de bonito. Ay, estoy mal de caer. ¿No les gusta esa? ¿Dónde te canta? Costa, ciento treinta y doce. El veinticuatro, el ciento sesenta. Ay, mi vida, que enche cayó. Vicky lo dio a pichar en el veinticuatro, pero a Vicky le sucedió una tragedia horrible. Se golpeaba a la hija, un chorro de vieja. Pues que odiaba. Sí, Ana, abrazo, abrazo, abrazo. Dale, dale. Se va a caer. Beso, beso a Ike. Dale beso.